La verdad me siento muy bien, por lo que logré, el cerro que está ahí, el pilón, es matador, matador, me siento bien con el tiempo que hice, siempre creemos que podemos dar más, no hubiera podido dar, pero venimos el otro año más fuertes a seguir entrenando, quiero agradecer a mi compañero de equipo, a máquina de trail Julio, quiero agradecer a Manuel, a Yoni, mi brother negro también, quiero agradecerte a vos por estarnos apoyando a todos, a todos acá en el staff, la verdad me siento muy bien, y a seguir haciendo trail running, nos vemos en la próxima, esto fue Kinkajú Trail, más de 34k, Buena banda, órale!